El último mes, antes de la veda, si nos puede decir su agenda de giras, todo lo que tiene planeado para este mes, que ya está en puerta a partir de la próxima semana. Y si tiene planeado alguna gira o visita a Baja California, y comentaba que a Sonora va a pasar la última semana, ¿qué fecha sería exactamente esta visita a Sonora para entregar el acuerdo? Sí, estamos pensando ir a Sonora para el acueducto, queremos entregar también el acueducto de Concordia, Sinaloa, la primera etapa del acueducto de los Altos de Jalisco, de Zapotillo, de la presa de Zapotillo, que es un acueducto para llevar agua a Guadalajara y la zona conurbada, esos tres ya están por inaugurarse. Mañana vamos a inaugurar un acueducto importantísimo, que es el acueducto que va cerca de Escárcega, de un pueblo que se llama Centenario, hasta Espujil, en Campeche, que han sufrido muchísimo por la falta de agua. Y es un acueducto que están terminando, que ya terminaron, vamos a inaugurarlo mañana, los ingenieros militares, pero es todo un acontecimiento. Estamos hablando, bueno, quienes son de esa región o quienes no lo son, pero si quieren indagar de lo que ha significado la falta de agua para las comunidades, se les entregaron las tierras, fueron de todo el país a colonizar, Campeche, Quintana Roo, de todo el país. Hay veracruzanos, hay guerrerenses, hay de Tamaulipas, de Jalisco, de Michoacán, campesinos que fueron en los años 60, 70 a poblar. Todo esto que estamos viendo, de las zonas arqueológicas, que es muy cerca de Chetumal, Limón, por la laguna de Bacalar, todo eso estaba deshabitado. Es toda una historia, porque cuando se divide o le quitan a Yucatán todo lo que es ahora Quintana Roo, en la época de Porfirio X, estamos hablando de la mitad de lo que era Yucatán, que es ahora Quintana Roo, en ese entonces Yucatán, que era el auge del Enequín, en la parte del Golfo, sobre todo, tenía como 300 mil habitantes, 300 mil, y Quintana Roo, 12 mil, o sea, completamente despoblado, porque había también la guerra de exterminio a los maíz. Y Quintana Roo, eso que es ahora un paraíso, era un infierno verde, era la Siberia tropical, era una cárcel en el porfiriato, ahí llevaron presos a los dirigentes de la huelga de Río Blanco y a todos los opositores y era muy difícil salir de ahí por las enfermedades y por el ambiente, el clima malsano, el trópico, y poco a poco se fue poblando, porque casi cuando inicia el auge de Cancún, a finales de los 60, inicia también una política para colonizar, porque no había gente, era mucha tierra y poca gente, entonces les entregaban a campesinos hasta 50 hectáreas. En promedio, las parcelas ejidales en el trópico, en ese entonces, pues eran de 20 hectáreas, en algunos otros lugares de 10, pero acá 50 y hasta 100, nada más que no había agua. Entonces, se sufrió mucho y esos colonos resistieron. Ahora, Espujil ya es la cabecera municipal de un nuevo municipio que es Calakmul y ya van a tener agua buena y vamos a inaugurar mañana el acueducto, era tan difícil que ahora vamos a inaugurar el acueducto, creo que son como 80 kilómetros. A ver si se le pregunta a Germán, 80 kilómetros de acueducto, si no es que más, 80, 100 kilómetros de acueducto que pasa por todos los ejidos, por todos los pueblos, pero como tenía un acueducto de hace 30 años que se arruinó por completo, pues ya no funcionan las redes de distribución de agua. Ahora vamos a tener, se tiene el acueducto, pero faltan las conexiones, las redes a todas las comunidades, a los ejidos, a qué bien que estoy tratando este tema, para decirles que vamos a ir avanzando, porque llevaban el agua, les llevaban agua en pipa, que no había otra forma. Ahora se va a tener el agua ya, pero hace falta la red, hace falta la red, que existían, pero pues ya están echadas a perder. Entonces, regresando a tu pregunta, creo yo que para finales de febrero vamos a visitar este zonal. Ahora no, ahora no, pero sí estamos trabajando. Cuando ya se logró lo de la planta de tratamiento de Aguas Negras en beneficio de Tijuana y de Rosarito, los ingenieros militares van a construir esa planta de tratamiento. Y seguimos trabajando con las obras del viaducto en Tijuana, la garita de Otay, le estamos ganando al gobierno de Estados Unidos, o sea, vamos a terminar nosotros primeros, estamos buscando que se llegue a un acuerdo para que se facilite más la salida y la entrada por las aduanas en Tijuana, estamos trabajando en eso y ayudando en todo lo que podamos, todo lo que se pueda.